Los mis compadres que están en la Unión Americana Los mis compadres que están en la Unión Americana Chereche de ganas, coja con mucho cariño Huepe allá, huepe allá, huepe allá, huepe allá Este es el Saborcito San Pedrano de Gema India Huepe allá, huepe allá. Có un plan importante. Chereche de ganas 흔네요, huepe allá, huepe allá, huepe allá... Únate, huepe allá1900. con mucho cariño para todos mis paisanos y hermanos en la Unión Americana hay saludos muy especiales para todos, todos, todos hueva, es un saborcito de la internacional que es mal India hueva puro sabor se va a bailar, a gozar y yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video